4 veces campeón mundial el hombre que el año pasado en una guerra personal derrotó a un enemigo frío, calculador y peligroso el cáncer bueno así como Goldberg dijo muchas veces que su reinado como campeón universal fue Chucuto que no realmente pudo tener su revancha damas y caballeros el dueño del camarero universal miembro del salón de la fama el icono Goldberg también lo escribe Roman Reigns diciendo tuve que entregar mi título porque tuve que ir a ocuparme de otra cosa y quizá esa sea la motivación principal de Roman Reigns vamos a saberlo en breve mientras tanto este señor que tremendo estado físico que presenta 173 victorias sin ninguna derrota durante su carrera amigos como digo una cosa digo la otra todo el mundo sabe que Roman Reigns no es necesariamente una uña que me rasca la piquiña pero está en muy buena forma muy buen momento y la diferencia es patente bueno caballeros vamos al grano vamos a firmar el contrato aquí para la lucha por el camarero universal pero que cosa con destruirlo todo muy bien caballeros tranquilos relájense porque lo que va a pasar en dos semanas nadie pensó que va a pasar el universo jamás empezó en un millón de años que estuvo a tener lugar ese combate Roman puedes hacer una pregunta antes de la firma de contacto te voy a preguntar antes que tuviera que defender el título dijiste que iba a ser el próximo y querías saber quién iba a ser el retador ¿por qué? en realidad esperaba que fuera Roman Reigns pero no pensé que tenía las toronjas de salir a enfrentarme Roman tú lo hiciste en tercer ring y dijiste yo soy el próximo ¿por qué aceptaste o por qué tomaste esta labor? Cole fui forzado a hacerlo todos los grandes me han escogido John Cena Triple H Brock Lesnar El Undertaker y todos perdieron contra mí también tú no vas a ser diferente Bill Roman quiero hacerte regresar a un tweet que enviése varias semanas atrás este mensaje en Twitter un fanático te preguntó cómo te proteges cuando utilizas la derecha para estrellarla contra la plataforma y esta fue tu respuesta tengo una protección pero yo no soy tan estúpido de ponerme a golpear la cabeza contra los valientes de la lucha eso sucedió en enero ¿por qué hiciste eso? ¿por qué hice lo que hice? ¿por qué me atreví? ¿y por qué no? con respecto a lo que yo sé y veo es que un perrito bulldog chiquito está sentado en mi patio con un título que nunca se había ganado o no se ha ganado en presente escucha escucha basura destrozando paredes metálicas por todas partes del mundo con ese cabezazo durante mucho tiempo y cuando llegue WrestleMania you're going to be the next victim vas a ser la próxima víctima escucha escucha firmó firmó cabrera eso no es un hecho amigos hey 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 Gracias por ver el video.